La directora provincial de Cultura, Cristina Tula, brindó detalles con respecto al festival que se realizará este domingo en Plaza Belgrano. Este domingo que tenemos la presentación del disco en vivo de Los Tequis, es una fiesta que vamos a estar celebrando, esta fiesta patria popular, va a haber otros conjuntos, va a estar la cantada también y van a estar los chicos de coroico acompañándonos, esto va a ser con entrada libre y gratuita frente a la Casa de Gobierno y en el marco justamente de la memoria, de los derechos humanos, de la democracia, de la solidaridad, estamos desde el gobierno de la provincia impulsando este festival que va a tener el cierre brillante, digamos, del grupo de Los Tequis, donde van a presentar este último material que fue presentado recientemente en el Teatro Rex de Buenos Aires, Rocam Tequis, exactamente, y que, bueno, vamos a poder disfrutar todos los jujeños a partir de las 7 de la tarde que vamos a empezar con distintos grupos musicales. ¿Van a estar ustedes también apoyando lo que será la movida de Los Tequis durante el carnaval, una movida muy especial también? Bueno, en principio siempre, digamos, estamos trabajando con Los Tequis en este caso de esta fiesta que ellos tan generosamente están conjuntamente con el gobierno de la provincia apoyando este festival. Y seguramente estamos, todavía falta para el carnaval, tenemos muchas acciones para seguir desarrollando, estaremos apoyando a Los Tequis y por supuesto también a todos aquellos, a los artistas y a aquellos movimientos e instituciones que estén trabajando en pos de la cultura, de la provincia. Se sienten parte en un poco del éxito que están teniendo Los Tequis, desde la Secretaría lo vienen apoyando hace tiempo. Este gran éxito que han tenido en el Gran Rex y todo lo que están logrando a nivel nacional, se sienten un poco parte también. Yo creo que, bueno, hay que sumar, creo que todos somos parte de lo que ocurre, si bien el trabajo de ellos, desde muy chicos que han empezado a desarrollar cuando fueron tan pequeños a Cosquín y fueron nombrados revelación, creo que ellos han hecho un trabajo artístico muy importante y que desde el Estado, ya sea de la Secretaría de Turismo y Cultura, uno no puede estar ausente a tanto esfuerzo, a tantos años de trabajo, a la trayectoria que tiene este grupo, que es uno de los grupos que actualmente a nivel nacional e internacional nos deja también parados los jujeños. Es por eso que uno, digamos, a partir de, yo creo que es todo un trabajo, todo un proyecto que ellos vienen desarrollando como grupo, como no quedarse con una cosa, sino nuevos desafíos como esto de asumir el rock nacional y seguir creciendo. Esto es muy importante. Y creo que desde el Estado y desde el caso de la Secretaría de Turismo y Cultura vamos a seguir apoyando y en la medida también que podamos seguir con otros artistas que puedan tener este nivel de proyección a nivel nacional. Sabemos que es muy difícil, que mucho hay de gestión privada, porque no, 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 a lo que uno puede creer que todo lo hace el Estado, no. Si realmente, por eso hablo de los teques, que son realmente un ejemplo de gestión, porque ellos empezaron siendo un grupo pequeño y empezaron a abrir su camino con muchísima gestión de su parte y con muchísimo sacrificio. Y que nosotros, por supuesto, en estos años, desde la gestión del gobierno, desde el Secretario de Cultura, Jorge Nochete, hemos apoyado. No, no, no.